En el marco del plan de hormigonado y readecuación de calles iniciado por el municipio en el año 2013, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa que continúa con los trabajos en diferentes barrios del casco urbano. Finalizados los trabajos el 9 de julio entre la Valle y San Martín y Colón entre la Valle y San Martín, se iniciaron los trabajos de hormigonado en Ramos Mejía y Caquel Huincul, cuadra que ya había sido preparada con anterioridad pero que por razones climáticas se había visto retrasada. Bueno, buenos días, acá estamos en la esquina de Ramos Mejía y Caquel, hemos iniciado hoy el trabajo de hormigonado de esta cuadra, así que ya la teníamos preparada y que por razones climáticas habíamos tenido que suspender estos trabajos. Así que bueno, en el transcurso de la mañana avanzaremos todo lo que se pueda hacer y bueno, ya después tenemos plan para seguir trabajando en otras cuadras. Con esto estaríamos llegando casi ya a las 90 cuadras, así que, y bueno, después nos queda para hacer también la parte de Belgrano y cuadras que van complementarias entre Ramos Mejías y Belgrano, desde ALEN hacia adelante. Más o menos ese es el plan de trabajo que tenemos previsto realizar durante los próximos días. Bueno, se sigue trabajando en lo que es toda la parte de conexionados de redes de cloaca y agua y la semana que viene ya estamos empezando a seguir haciendo extensión de redes. Vamos a tomar algún barrio como para largar la red y bueno, en eso estamos. También, bueno, una otra obra que estamos realizando en este momento es la refacción y puesta en valor del galpón del ferrocarril. Como ya se ha visto, se han desmontado totalmente el equipo de las tejas. Ahora en este momento, bueno, ya se ha pintado todo lo que es cabreada y se está comenzando a armar todo lo que es el techo con tirante. Para ya una vez armado el techado, mejor dicho, la tirantería, empezar a colocar las tejas. No, no, la estructura, la estructura, todo lo que es cabreada estaba armado. Lo que nosotros hicimos es reacondicionarla y pintarla. Lo mismo que todo el sistema que tiene de pluviales. Si bien hay parte, la mayoría es existente, en algunos lugares, bueno, se hizo limpieza y se reacomodó para permitir que una vez que esté el techado puesto, o sea, la teja, siga manteniendo los mismos desagües. Ese es más o menos lo... Así que bueno, es una obra que está avanzando, que se sigue trabajando y que bueno, que tiene sus tiempos también para ir cumpliendo diferentes etapas. No, no, fecha definitiva no tenemos. Nosotros tenemos ahora tres meses para hacer todo lo que es el techado. Pero bueno, también tuvimos problemas con el clima, eso nos demora. Y bueno, es decir, yo creo que si todo avanza bien y el clima no complica más, por ahí en 60, 90 días estamos con el galpón techado. Así que bueno, esa es la expectativa que tenemos. Vamos a ver. No, bueno, con respecto al tema de la obra de gas, también que hay una extensión prevista. Hace ya unos 8 o 10 días se presentó todo nuevamente en Camusi, que nos ha hecho observaciones a la empresa contratista. Así que esperamos ahora, en pocos días más, tener la respuesta positiva como para iniciar la obra. Es una obra que viene bastante demorada. Lleva sus tiempos, pero también viene demorada. Y nosotros tenemos todo el material, ya desde el año pasado, comprado, acopiado acá en Maipú. Tenemos el contrato firmado con la empresa desde el año pasado. Pero bueno, las demoras administrativas hacen que no se haya podido iniciar la gestión de trabajo. Así que esperemos que la obra, en pocos días más, esté por lo menos iniciándose en algunos tramos de la misma.